Tranquilo, pa. Ahorita llegan. Ya se tardaron, ¿no? ¿No se habrá arrepentido, Fabiola? Yo la escuché decidida. Tenga confianza. No voy a tardar en llegar. Disculpen la tardanza. Pasen, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Pasen, pasen. ¿Entonces Víctor también quiso abusar de ti? Me acosó. En una ocasión quiso besarme, pero no me dejé. Si seguí yendo a la escuela fue porque me dijo que podía cerrar las puertas en muchas escuelas. Iba a hablar mal de mí. Pero ya... Ya no puedo seguir callada. No... No puedes enterarme de lo que te hizo a ti. Estamos haciendo lo correcto. Yo tampoco puedo quedarme callada. El dicho que me dijiste... Tienes razón, Natalia. Quien calla y obedece... Sufre dos veces. No podemos permitir más abusos. Esto tiene que parar. ¿Estás segura que quieres ir al Ministerio Público con Josefina y Natalia? Sí, mamá. Estoy segura. Es hora de que Víctor pague por lo que nos hizo. Pues... Pues vamos. Nomás déjenme cerrar el changarro rápido, ¿no? No, papá. Yo me quedo. No vamos a caber todos en el taxi. ¿Sirve que entrego los pedidos que hace falta? ¿O quieres que vaya contigo? No te preocupes, Chaparro. Yo ya me siento mucho mejor. Y esto es algo que tenemos que hacer. Ok. Gracias. Suerte. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Mamá, ¿estás bien? Cuando Natalia subió a las redes sociales ese video me imaginé que te había pasado algo similar. Pero cuando te escuché hablando con el agente del Ministerio Público no puedo creer que hayas vivido todo eso. No puedo creer que te haya. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Fue horrible, mi amor. No es justo. No, mamá. No es justo que yo me haya encerrado en mi dolor. Que no te haya hecho caso, que no te haya escuchado. No quería que lloraras. Siento tanto coraje, tanta impotencia. Mi niña, mi niña. La justicia se está haciendo cargo, mamá. Mi amor, no voy a salir adelante de esto. ¡Víctor Ruiz! ¡Atrápenlo! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Suélteme. ¿De qué se me acusa? Traigo una orden de presentación. Estás acusado de violación en contra de la señorita Fabiola Figueroa y de acoso sexual en contra de la señorita Josefina Estudillo y de la señorita Natalia Fernández. Eso no es cierto. Suéltelo. Yo no hice nada. No hice nada. Suélteme, de verdad. Llévenselo. Están equivocados. No soy yo. Qué bueno que ese tipo ya está en la cárcel. El que lo hayan atrapado queriéndose fugar fue motivo suficiente para que el juez le negara el derecho de llevar su juicio en libertad. Y con todos los videos que encontraron en su casa, es segurísimo que no va a salir de la cárcel en muchísimos años. No solo se conformó con abusar de Fabiola, también la agravó. Es un animal. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Porque si no te hubieras decidido hablar, ese tipo todavía seguiría haciéndole daño a otras chicas. Hiciste bien en hablar. Bien dice el dicho. Quien calla y obedece, sufre dos veces. Ahora ya puedes seguir adelante y dedicarte a lo que te hace feliz, la danza. Oye, por cierto, ¿qué tal el nuevo maestro de danza? Genial. La verdad es que es muy estricto, pero es profesional y también es respetuoso. ¿Cómo debe ser? Sí. De hecho, le dijeron a mi hermana que si le echa ganas, puede entrar a Bellas Artes. ¡Guau! ¡Qué gracia! Lo que siempre has querido, Natalia. Sí. Estoy segura de que lo voy a lograr. Y pronto me vas a ver bailar en Bellas Artes, papá. Claro que sí. No, señoritas, ¿eh? ¡Perovecho, provecho! Gracias. A ver, unas piruetas, unas piruetas. Ah, odio. Yo, yo, yo la tiro. Ya escuchaste, don Tomás, papá. Quien calla, sufre. Sabemos que nos quieres mucho, pero también nosotros te queremos a ti y ya debes ser feliz. ¿Por qué no estás feliz? Es momento de que le digas a Jimena lo que sientes por ella. Es verdad, papá. Nosotros también queremos que tú seas feliz. Pareció que tú no la pensabas mucho, ¿eh? Paso, voy. ¿Están seguros? Sí. Segurísimos. Ya, sártala. Ya era hora, ¿no? ¿Sabes las cajitas? Sí, sí. Este arroz ya se coció. Sí. Sí. Muchas gracias. A ver. ¡Provecho, provecho! Gracias. Sí, igual. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como diceeldicho.tv donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones porque tenemos contenido especialmente para ti.